Bueno señores, bienvenido a un nuevo vídeo, gente, hoy quiero hablar sobre Marvel Avengers, mi experiencia con este videojuego Ya sabéis que me lo he pasado en el canal hace 2, 3 o 4 días, ya no me acuerdo muy bien, tenéis la lista de reproducción en el canal Y quiero comentar varias cosas, lo primero, este juego, yendo ya al grano, es una estafa, es una estafa para el usuario, me refiero, ¿vale? Yo soy fan de Marvel, fan de que, mira, me sacan cualquier juego de Marvel y yo me lo compro, ¿por qué? Porque me encanta Marvel, ¿vale? Ahora eso sí, cuidarme el juego, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque el juego, ¿vale? Yo he estado jugando el juego, lo he jugado en directo Mucha gente se ha quedado impactada y sorprendida porque, por ejemplo, ¿de acuerdo? No sé si os dejaré, seguramente os deje varios clips O varias capturas o varios minivídeos, ¿de acuerdo? Tanto míos como de otros usuarios, ¿de acuerdo? Sobre todo míos, ¿vale? De otro usuario habré dejado uno o dos como máximo, pero el resto son todos míos Los cuales me ha pasado un montón, pero un montón exageradísimo de bugs, que esto no ha pasado ni siquiera en la beta, ¿vale? Me ha pasado en el juego final, ¿vale? Y esto me hace plantearme que he pagado 70 euros, no por un juego, no por una beta, sino por una alfa El juego, la verdad, es una estafa para el usuario, lo tengo que decir sin declaro, seguramente venga aquí mucha gente diciendo Oye, pues a mí no me ha pasado esto, oye, es que a mí, yo no tengo este problema, me alegro, me alegro, oye, me alegro por ti Pero ten en cuenta que yo he tenido esta experiencia y esta experiencia evidentemente es mala Es mala porque yo he pagado 70 euros, ¿vale? En mi caso 80 porque tengo la edición esa especial, ¿vale? La que te dejaba tres días antes jugar al juego Y evidentemente desde mi punto de vista el juego me ha parecido, por el tema de los bugs, una auténtica mierda Realmente, ¿eh? Yo soy sincero, si un juego es bueno, es bueno, si un juego es malo, es malo Ojo, no estoy criticando el juego, la historia ni nada de eso, simplemente estoy criticando los fallos del juego Cuidado que es diferente, ¿eh? La historia está muy bien, me ha gustado como la han planteado Y han dejado un final abierto para seguramente una secuela o próximos DLC gratuitos que habían dicho que iban a sacar Ahora, eso sí, el juego está roto por todas partes Como estaréis viendo, os habréis dejado una parte del final, una misión final El juego, de repente, yo me vuelvo invisible Mi personaje se vuelve invisible Mis compañeros, en el modo historia, de acuerdo, tanto Thor como Iron Man o cualquiera Se vuelven invisibles Pero no solamente yo El mapa empieza a buguearse, el humo hace cosas raras De repente los enemigos desaparecen El Thor se vuelve calvo Los enemigos aparecen, desaparecen el escudo del Capitán América Desaparecen, me vuelven invisible, vuelven a aparecer Caídas de FPS a montones El juego, como muy pocas veces, yo diría apenas una o dos veces en el juego va a 30 FPS El resto va entre 15-20 FPS, cosas así Porque tiene una caída bestial de FPS, de acuerdo Una caída enormísima Se pisela el juego una barbaridad El juego, hay una parte que, de repente, de acuerdo Que seguramente la dejaré ahora mismo en pantalla Pero, ¿por qué está en inglés? Se ha puesto en inglés porque sí De repente se ha puesto en inglés, no sé por qué Como habéis visto, cambia de repente de español Porque yo tenía el juego en español Si no podéis verlo en el directo Que no me lo invento Podéis verlo en mi directo Cambia de español a inglés Por la cara Pero tal cual, ¿eh? En lo cual siendo En la misión final, ¿eh? Que esto ya es muy importante Es que Han sacado un juego con prisa Y no han terminado El diálogo Y no me refiero a Buah, voy a echarle mierda A la gente A lo que han hecho el diálogo Tal y cual No, 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 no La gente Los dobladores españoles Esa gente Sus diez El problema aquí va Con las compañías Crystal Dynamics Square Eni O quien coño haya hecho esto Porque ya os digo que son tres Esta banda enanco ahí Que es la que lo distribuye Square Eni Y Crystal Dynamics, ¿vale? Y esas tres han tenido el problema Esas tres han tenido el problema Y aquí yo vengo a quejarme Porque aparte Al terminar la historia Al terminar la campaña Te dan unos trajes especiales Unos trajes que están guapísimos Están increíbles Pues bien Uno de los trajes más guapos Es del Capitán América Que tiene como especie De unos ojos así Estilo como una armadura De Iron Man, ¿no? Que se ilumina Pues bien Jugando con el Capitán América Estaréis viendo ahí en pantalla Me han desaparecido Por lo menos Diez Doce O trece trajes Del Capitán América Sin exagerar, ¿eh? Solo del Capitán América Evidentemente También me han desaparecido Trajes de la Viuda Negra De Hulk De Miss Marvel De Iron Man De todos los personajes Me han desaparecido trajes ¿Por qué? Porque está bugueado Cuando tú le das ¿Vale? Por poner un ejemplo Que habréis visto ahí en pantalla Si no lo habré puesto Habré hecho un zoom O cámara lenta Yo sé Para mostrarlo Esto Porque os tengo que mostrar esto Porque esto va a pasar Y seguramente Os haya pasado A muchos de vosotros Y si os ha pasado Dejádmelo en los comentarios De repente Tú tienes un traje Quieres ver De los trajes bloqueados El diseño Le da a Triangle Para ver la vista previa ¿No? A ver cómo queda Para desbloquearlo Y todas esas cosas Y de repente De los trajes que tienes Desbloqueados Se te bloquea uno Aleatorio Da igual ¿Vale? Puede ser uno de la campaña Puede ser uno que hayas tirado Pues yo que sé Tres días Viciando para desbloquear Y te ha costado la misma vida Eso sí No lo vuelvas a recuperar Si es un traje de la campaña Adiós muy buena No lo recuperas Es así ¿Vale? El juego De verdad Yo No sé tío A mí me ha gustado La verdad El modo historia Lo que va a ser una historia Pero Es una vergüenza Me ha pasado un montón de cosas En el multijugador Había una tía En la En la En la nave Esta de la lobby Que de repente Pues no tiene la gorra Tiene la gorra abajo En el suelo Con la gafa Y el pelo Moviéndose solo Yo que sé Tío Me ha pasado de todo De repente Pues El tío Está corriendo Y sale Unas plantas Unas cosas raras En pantalla No puedes verlo Gente atravesando el suelo Bajones de FPS Como digo Tiene muchísimos Pero muchísimos Muchísimos Fallos Y yo aquí Me quiero quejar Porque este juego No lo recomiendo A nadie No lo recomiendo Actualmente A día de hoy ¿Vale? Hasta que no Lo mejoren Porque esto es Una auténtica Vergüenza ¿Vale? Es una auténtica Vergüenza Lo que han hecho Con este juego ¿De acuerdo? Eso es lo principal ¿Por qué? Porque lo que han hecho Es venderte un producto Y es así Por 70 euros O 80 O 90 O el que se haya comprado La edición más cara El que le va a tener que doler más Pues muy fan que sea de Marvel Porque yo soy Fanático de Marvel Me encanta Marvel ¿Vale? Yo cuando salió El juego este De Spiderman Me lo compré el día 1 ¿Vale? Ya lo tenía reservado De hace meses Y Lo disfruté Como un niño chico Porque me encanta Marvel Pero Cuando probé este juego Y yo probé antes la beta Hice un directo En el canal Y todo Me encantó Sabía que tenía fallos ¿Vale? Me sucedió algún fallo Que otro Como bajones de FPS Pero nada Similar A lo que me ha pasado En la versión final Porque la versión final Si te pasa esto En una beta Pues dices Bueno Es una beta No has pagado nada Es gratis No pasa nada Y Y dices Bueno Ya lo arreglarán En el juego final Pero cuando tú Sueltas la pasta ¿Vale? Que esto es gente Que no se entera Y oye Le gusta tragar Toda esta mierda Yo no Yo me quejo ¿Vale? Yo digo las cosas claras Cuando me pasa una cosa de esas Lo digo Me quejo como usuario ¿Por qué? Porque tienen que mejorarlo No puede pasar esto Otra vez Y para mí Yo creo Si no me equivoco ¿Vale? Porque ya digo Que en esta generación Hemos tenido juegos Muy bugueados ¿Vale? Como puede ser Days Gone Que otro juego Que ya pasé en el canal Y lo disfruté Me encantó la historia Pero estaba bugueado Por todos los lados Cuando salió Este juego Yo creo que ha superado A Days Gone Y a todos los juegos Bugueados Y digo todos Los de Ubisoft Es increíble ¿Vale? Es increíble Gente Yo me sorprendo ¿Vale? Porque yo tengo amigos ¿Vale? Yo he estado jugando con amigos A este juego Y ha habido amigos míos Que dicen Yo no he tenido Todos esos bugs Que tú has tenido Eso sí He tenido por ejemplo El de Que se me vuelve Thor Calvo El que me cambia De español a inglés O que está hablando El personaje Y no mueve la boca Y se escucha el diálogo O de repente Está moviendo la boca Y no se escucha Las palabras No habla ¿Vale? De repente sale el diálogo Abajo y ya está Cosas que dices tú Hostia Hostia Te piensas Te planteas De realmente Ya Si comprar un juego De Lo que hacen estas compañías Porque la verdad Yo Flipo Sabiendo que Quareni Sacó hace nada Hace un par de meses Final Fantasy 7 Remake Que ya sabéis que para mí Es uno de los candidatos A Goti del año Que no ha tenido Para mí Ojo eh Yo Usuario que se ha pasado del juego eh No ha tenido ningún bug A lo mejor habrá gente Alguien Que haya tenido algún bug Y bien hace Reconociendo eso Y criticando El bug que haya tenido Para que lo corrijan Pero en mi caso Yo no he tenido ningún bug Con Final Fantasy 7 Remake Ahora En Avenger Es Impresionante La cantidad De bugs Y lo roto Que está el juego Y es una vergüenza Que un juego Así Salga al mercado Yo me quejo En este vídeo Y quiero que se lo paséis Y lo publiqué En Twitter Y bueno Etiquetando A lo cual Haciendo a Quareni A Bandai Namco A Crystal Dynamics Para que arreglen esto Lo antes posible Sé que van a meter Seguramente un parche Pero tochísimo Y yo diría Un parche De unos 10 gigas Cosas así Y no exagero Porque el juego Está roto En todos los apartados Está rotísimo Y no he puesto Bug Bueno Bug Gordo Gordo ¿Vale? Porque hay Unos cuantos Bug Que te cae debajo Del mapa Que bueno A lo mejor Habré puesto Hay alguno que otro Que le ha pasado Amigos míos Pero Impresionante Impresionante Yo este juego A día de hoy Ahora mismo Si que está Bastante bien La historia La campaña Pero Como está el juego Que está roto No merece La pena que gastéis Tal cantidad de dinero En un juego Que parece Una alfa Y es que yo Diría que no es Ni siquiera una alfa Es que es menos que eso Así que Poquito más gente Lo digo yo como usuario Lo digo como usuario Porque esto le ha pasado A youtubers grandes ¿Vale? No quiero decir nombres Que estaban en directo De repente Se le vuelve Mr. Malva Escalva O se le queda El juego Pillado ¿Vale? El juego Pillado No la play El juego Pillado Tienen que cerrar La aplicación Y volverlo a iniciar Porque está Roto en todo el apartado Y se callan Yo aquí Como usuario Ya sabéis Que yo intento Pues decir las cosas claras Para que Oye Si tenéis un dinero Y queréis invertirlo En un producto Que sepáis Que ese producto Va a estar bien Y lo vais a poder Disfrutar Ojo Yo disfruto Marvel Avengers Eso sí Me quita Por así decirlo De la experiencia Que yo disfruto El 70% Porque tengo Muchísimos fallos ¿Vale? Tengo muchísimos bugs Y el que diga lo contrario O bien no tiene el juego O bien no la he exprimido Como yo Porque ya sabéis Que yo exprimo los juegos Yo voy a por el platino El platino es Exprimir el juego al 100% Y me estoy encontrando Cada error Cada bug Increíble Poquito más Espero que os haya gustado este vídeo Dejad vuestro like Suscribiros Y nos vemos En la próxima Un saludo Y adiós ¡Viviré! 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 ¡Viviré!